Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Fear Extraction Point Este DLC, Expansión, como queráis llamarlo, que hay varias cositas que hay que comentar antes de nada ¿Qué es esa luz? ¿Hola? ¿Hola? Estos son enemigos, supongo, ¿no? No podemos detenerlo Bueno, como estáis viendo, ya estoy grabando otro día diferente, ya se acabó el tener que aguantar mi alergia Os pido muchísimas disculpas ¡Coño! ¡Tú! ¡Pesao del rayo! ¡No! ¡Eh! ¡Quita eso de mí, eh! Oye, pues me ha quitado, me ha quitado vida, eh, el cabronazo, me ha quitado vida, bastante, de hecho Oh, vaya, pero bueno, ¿no vais a parar de salir? Pregunto Pues igual no van a parar de salir, a ver, recarga un poquito Madre mía, iba yo a comentar varias cosas antes de empezar, pero como soy un hombre y no puedo hacer dos cosas a la vez Gonzalo, deja de hacer chistes feministas Bueno, está bromeando, ya me conocéis Eh, nada por aquí, nada por allá, ¿no? ¿Ya se acabó? Es que eso, ah, vale, son iluminación y demás, vale Bueno, como estáis viendo, no estoy grabando de seguido Menos mal, porque Me da mucha rabia, eh, a veces que cuando quiero ponerme a grabar y demás Justo empiezo con alergia, son cosas que, pues eso, no controlo, como quien dice Y me toca un poco las narices Pero bueno, ya estoy bien, por así decirlo, no estoy grabando de seguido, ni muchísimo menos Y de hecho, tened en cuenta que yo, los anteriores episodios, eh, los grabé todos del tirón Casi cuando, bueno, de hecho, justo acababa de subirse, cuando estaba grabando eso Se acababa de subir el primer episodio de Extraction Point Por lo que no había podido ver todavía vuestra reacción o vuestros comentarios y demás Entonces, cosas que comentar Lo primero ¿Qué coño es eso? Simplemente son las sombras, ¿no? Que son un poco, están un poquito bug Bueno Eh, me dijisteis Bueno, uno de vosotros me dijo que esto no eran expansiones oficiales Y yo me dejé llevar mucho por ese comentario Y es verdad que no son expansiones oficiales Es decir, hechas por los, o sea, por el grupo completo de desarrolladores Por Monolith Pero según me habíais comentado Eh, resulta que estas expansiones han sido creadas O al menos es lo que me habíais dicho Espero que ya sea así, realmente la versión definitiva, ¿no? La verdad Pero lo que me habíais comentado ¿Esto qué hace, por cierto? Cargarme el fuego y poder pasar por ahí, vale Estas expansiones Eh, o al menos esta, la otra no lo sé Pero me habíais dicho Y parece que era verdad eso Que han sido creadas por un desarrollador de Monolith Y que al propio, o sea, pero no a Monolith como tal No a la desarrolladora como tal Pero que No queda nadie, se los ha cargado Sí, me los he cargado, muy bien Pero que a los desarrolladores, o sea, al grupo entero de Monolith Le debió de gustar bastante la historia Y no es que la hayan adoptado como oficial Pero sí que es cierto que le han dado soporte oficial Es decir, que son obras, o sea, o expansiones Como bien habéis dicho, utilizando esa palabra algunos No canónicas Es decir, sí que tienen cierto apoyo oficial Aunque como me habéis comentado Se supone que están desarrolladas por uno o pocos Desarrolladores de Monolith Pero no son historias O sea, no forman parte de la historia oficial, ¿vale? No sé si me he explicado Espero haberme explicado de la forma correcta Pero bueno A ver, muérete un poquito Vale Entonces, yo obviamente no tenía ni idea de eso O sea, yo lo que iba comentando Uy, hay una mejora Hay una mejora ¿Cómo hago yo para llegar allá? Entonces yo lo que iba diciendo Sí, demás De este juego Pues lo iba diciendo un poco Por lo que me habíais dicho Algunos de vosotros Entonces yo tampoco Algunos habíamos quedado un poco Porque decía Ah, no sé para qué dices nada Si no tienes ni puta idea Pues precisamente porque me fui un poco De lo que me decís Eh, no puedo subirme a la barandilla Uy Ah Se buguea el juego Ah, no es que se buguee Sino que Me quedo como parado en el aire Momentáneamente Qué curioso No creo que pueda pasar por aquí Para saltar de uno O sea, de uno ahí Y luego al otro Y luego coger la mejora No lo sé No sé cómo pasaremos ahí Para coger la mejora Aunque bueno, es una mejora de De reflejos Tampoco es tan, tan, tan importante Tampoco es tan importante Pero me estoy alejando Yo quiero coger la mejora Yo quiero coger la mejora Espérate, espérate Que no me había fijado Es por cierto Este arma que es nada Uy, uy Casi me caigo No me había fijado Que hay una escalera ahí A ver ¿Me ha parecido ver bien? ¿O me he equivocado? Hay una escalera aquí Efectivamente Tira para abajo Uf, cómo se Yo no entiendo Qué problema tiene El juego con las escaleras Pero cuando las bajas Te bajan los FPS De una forma Mira, perfecto No creo que haya nada aquí Lo dudo Aunque haya algo ¿Qué es esto? ¿Por qué se mueve este agua? No entiendo Sigamos Ah, no veo nada Maravilloso ¿Hace falta que suba por aquí? ¿O se puede subir? Mira, por ahí sí que se puede subir Oh, no Yo pensaba que sí ¿No hay una escalera aquí tan También? ¿No? Pues nada Pues Tocar a ir por el otro lado Porque por aquí no hay nada Hay como esas ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto ese bug? ¿Habéis visto que se ha visto por un segundo el cielo? ¿O ha sido mi imaginación? No, no ha sido mi imaginación Vamos, yo lo he visto Estoy seguro Estoy seguro de lo que he visto No llaméis A los loqueros No, en serio Ha sido como un bug muy extraño Se ha visto por un segundo ahí Una puerta No una puerta Si no, simplemente Como si viésemos el fondo Ha sido muy raro No sé Luego lo revisaré en la grabación Porque ha sido Bastante curioso Vosotros tenéis la opción Claro, de De pausar el vídeo E ir directamente A unos segundos atrás Y ver lo que ha pasado Pero yo no Yo tengo que esperar a acabar Obviamente Me podría detener ahora la grabación Pero me parece absurdo hacerlo Bueno, sigamos avanzando Esto está cerrado Obviamente ¿Qué pasa con esas caras? Fijaos ¿Qué pasa con esas caras? ¿Y por qué se ve tanto? Es muy curioso O sea, la cara esa Se supone que es un graffiti Que está allá a tomar por culo Pero se ve, vamos Enciendo la luz Y se ve como si no hubiera un mañana ¿Eh? Madre mía A la par aquí Cargando Vale Confiemos en que no crasee El juego más veces Porque ya sabéis que esta expansión Ha craseado ya unas cuantas veces Sobre todo al cambiar de zonas Eh... ¿Tú qué eres? Bueno, no sé qué eres Pero No vengas a tocar los cojoncillos Vale, por aquí ¿Por qué me da a mí Que esta va a ser una zona Con sustos y cosas por el estilo? Se ve poco, ¿eh? Se ve poco Está todo bastante oscuro Pero bueno Ya sabéis que el propio juego Pues... Quiere hacerlo así Así que tampoco es plan de Subir el brillo Veréis poquito Pero bueno Para eso llevo la linterna Como es lógico ¿Qué más tenemos por aquí arriba? No, no, no No, 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 no ¿Qué me estás contando? No se ve una puta mierda, ¿eh? O sea, tengo que estar muy muy cerca Para poder ver algo Y los FPS de repente se ponen a 20 Porque sí El juego de demasiadas texturas No puedo Puedo hacer funcionar Mi ordenador diciendo lo mismo No puedo hacer funcionar tantas texturas Cuando en realidad sí que puede Pero bueno En fin, cosas que no tienen mucho sentido Uh, hola ¿Cómo os gusta Dar vueltas y Y hacer esos Esos malabares? ¿Qué os gusta, verdad? El espectáculo Informa, creo que no va a poder informar Uy, hola No, no está bien Toma, de uno la cabeza ¿Cómo les gusta A esta gente Dar volteretas El espectáculo? Yo creo que Los replicantes estos Se llama replicantes No sé Los replicantes estos Yo creo que vienen del circo del sol O algo por el estilo Porque os juro que no No entiendo Esas vueltas Esas rodadas Que hacen a veces Esos Esas contorsiones En plan Cuando les disparas muy cerca Y Y se agachan Bueno Uy Bueno ¿Y tú qué pasa? Tienes el superpoder de escuchar, ¿no? Madre mía Uf Esto está como que muy alto Un segundo ¿Yo he estado ahí? Espérate, porque me he desorientado Esa zona ¡Ah! Estos habían bajado de aquí antes Madre mía La reutilización de los escenarios Es algo que sí que me gusta Está bastante bien hecha, ¿eh? Vale Hemos empezado O sea, para aquellos que no os deis cuenta Esta zona de aquí arriba Bueno, esta zona de abajo, perdón Es en la que hemos empezado Básicamente Que bajaban los tíos con las cuerdas y demás Pues ya está Estamos arriba No tiene más misterio El comandante quiere las cargas Pegadas y listas Coloca esas cargas Por cierto El objetivo va de camino Sí ¡Uh! ¿Me ha visto? No, no, no ¡Escita, coño! Que te mueras Que te mueras Que, bueno Que ya sé que llevo una Una escopeta, ¿no? Pero Aún así Hasta distancia yo creo que una escopeta A ver, no es muy efectiva Pero Un poquito Un poquito ¿Qué pasa con estas cargas? O sea ¿Qué? ¿Qué onda con las cargas? No No voy a dispararles Porque supongo que Provocaremos una reacción en cadena Pero No me siento muy seguro Estando aquí Por cierto Tenemos todavía que Encontrarnos con Jim Kwan Sun La chica esta La chica esta de FIAR Tenemos que encontrarnos con ella Todavía no No, 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 no Pues no las explotéis, ¿eh? No, 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 no No hay más cargas No No detoneslas ¿Qué hago? Bueno, supongo que habrá que avanzar No me queda otra Pero es que si están las cargas ahí No, no, no Bueno, a este hombre Este hombre Le ha dado igual O sea, ¿habéis visto la llamarada de fuego? Que ha salido De la izquierda Y se le ha sudado Pero completamente, ¿eh? O sea, ha dicho ¿Fuego? ¿A mí fuego? Soy el puto replicante Déjame en paz, ¿no? Voy a morir un poquito Eso es Había más por el fondo, ¿no? No os hagáis Uh, bueno, 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 bueno Uno por aquí Muere Ah, está muerto ya Y tú también De hecho Vale Perfecto Eh ¿Me han disparado? Uy, tanto que me han disparado Lo típico que oyes hago Y dices Espérate ¿Eso ha sido un disparo? Sí, 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 sí Que ha llegado tarde a la fiesta No se ha enterado de que la fiesta era hace 30 segundos Y ha dicho Eh, que llego Que llego Que llego Mátame ahora, por favor También quiere morir No pasa nada Hay muerte para todos Pues yo flipando, ¿eh? Con este replicante O sea, la llamarada de fuego Se la ha comido de pleno Pero oye Le da igual Le da igual Le da igual Fuego a mí Me da igual Oye, unas balas de este hombre Sí, pero el fuego Serán ignifugos O algo así ¡Uepale! Vosotros dos ¿Dónde vais? Joder, qué cadencia tan mala tiene este arma Por el amor de Dios Vale Que paras el tiempo Y no te da casi Ni tiempo a ¿Cómo se dice? ¡Ay! ¡La columna! Joder Si enfiar uno O sea, si en el juego original Los bordes Perdón, los bordes Los tablones Eran mi mayor enemigo En este caso son las columnas Me he quedado enganchado En la puta columna De una forma más estúpida Eh... Ah, que Tengo el máximo de botiquines ¿En qué momento? ¿Esto se puede abrir? No ¿En qué momento? Si llevo todo el juego O sea, toda la expansión Llevo sufriendo con los botiquines Y ahora me estás diciendo de verdad Que aquí me dan botiquines Pero para montarme una farmacia ¿Qué está pasando? No sé si merece la pena Que vaya por... No sé No sé si Es que Tengo miedo de que si me caigo No pueda volver a subir Pero bueno, no hay nada, ¿no? No parece que haya nada Pues no me voy a tirar No vaya a quedarme pillado Oye, ¿qué pasa? Joder, macho Entre que el juego va Un poco así asa, ¿eh? O sea Uy, sombras ¿Qué tal? Es muy rápido ¡Epa! Es muy rápido Segunda parte Uy, eh, eh ¿Y este? Este ¿Habéis visto cómo le ha atravesado? Le ha atravesado O sea Ni tanto ni tampoco O sea Termino medio juego O sea, no puede ser que Que el mismo disparo A esa distancia Le atraviese el primero Y el segundo Le haga volatilizarse No puede ser O sea No A mí No me la cuelas Con eso juego Está cerrado ¿Eh? Estúpido ¿Eh? ¿Quién? ¿Qué? ¡Es Mibes! Hola No sabía que eras tú Escucha Me debes una Nunca habrías salido de origen De no ser por mí ¿Qué? Lo sabes Pero tú estabas muerto Espera aquí mismo Voy a dar la vuelta Y a abrir la puerta Pero tienes que prometerme Que me llevarás contigo ¿Y la ametralladora multitubo? ¿No? ¿Vas a usar el lanzagranadas? No Espera Prefiero el fusil ¡Uuuh! ¡Adiós! ¡Uuuh! ¿Y cierras la puerta? Pues claro ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿No puedo colarte una granada por ahí Para que te jodas un poco? ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Vaya ¿Sería mucho daño? Bueno Tampoco mucho De hecho, mira Sería por botiquines Farmacia Razor Para servirte Mibes Haciendo acto de presencia Mibes había muerto O sea, en la historia principal Estoy casi seguro De que contaba como una muerte eso O sea, estaba El pobre moribundo El pobre No me importa mucho, ¿no? Pero estaba el tío moribundo ahí ¡Oh! ¡No dejes que escape! Bueno, tampoco hablaba muy mal Pero sí El personaje sí que parecía Que estuviese jodido Y de repente Aquí te lo encuentras como nada Como si nada No, no, no Mira Propaganda Chitos Bueno No son chetos Son chispus ¿Eh? Chispus Sería algo así como Bueno Pus No sé qué es Con Z Pugas secas es mierda Cacota Caca de queso Que bueno Supongo que será una coña Precisamente Oye, los FPS Ahora mismo son Esto es un Despropósito Os lo juero Os lo juro Os lo juro No se haya ni hablar Os lo juro Me está haciendo daño En los ojos Los FPS tan bajos No La retina No Bueno Mis ojos de PC gaming No pueden aguantar Estos FPS ¿No? Pues no entiendo Por qué va tan mal Oye, hola ¿No se han dado cuenta Que estoy aquí? Pues igual no se han dado cuenta ¿Eh? Pues ¿Sabes qué? Toma Un regalito Para vosotros Para vuestro body ¡Pimba! Ah, toma por culo Madre, eso lo han comido Pero con gusto ¿Queréis otra? Me parece Os habéis quedado con ganas de más Me da a mí la sensación Toma Creo que ha habido Alguno que ha sobrevebido ¿No? Uy ¡Uh! Pues ya está Maravilloso No sé que estaba diciendo Eso que los FPS De verdad Eso es una Uy ¿Qué ha pasado? ¡Hoy va la virgen! Que viene otro de los escudos No me jodas ¿Sabes qué bonito? ¿Sabes qué? No Tú contigo no quiero hablar Pero bueno Venga Ya que estamos Eh, que no le he matado Vale ¿Dónde está el de los escudos? Ahí O sea, bueno No son escudos Es un escudo De hecho Vale Primero los chiquitines Muertos Sí Y ahora Necesito saber Por dónde me vas a venir ¿Por la izquierda o por la derecha? Oh, por la derecha No me grites No me grites Coño Sí, el problema es que No sé si le estoy Tan siquiera haciendo daño Con el escudo Que tiene No sé si es que es capaz De evitar mis golpes O sea, mis disparos Con ese escudo No tengo Ni de igual Hay que pillarle por la espalda Para poder hacerle daño Pues puede ser Que hay que pillarle Por la espalda Estoy esperando a ver Por dónde sale Si por la izquierda O por la derecha Y en función de eso Moverme O qué pasa O no sales directamente Señor Uy, bueno Vale Uy, uy, uy Relaja, relaja Relaja No, es que se gira muy rápido Quería comprobar A ver si podía Pillarlo por la espalda Me está dando A través de los cristales ¿Verdad? Sí, efectivamente Quería intentar Pillarle por la espalda Pero se mueve muy rápido Vamos a ver Si recarga un poco El tiempo bala No, no te apagues Televisión No te apagues No es un momento De apagarse Televisión Upsi A ver Que se recargue Estoy haciendo tiempo Para que se recargue Un poco el tiempo bala Ah, se ha quedado parado ahí ¿Por qué? Ha dicho me he cansado ¿No? Ya está Suficiente por ahí Ya hemos andado Los kilómetros Que me ha dicho el médico Ya vale ¿Ha muerto? Sí, ha muerto Bueno Uy, ¿qué es ese ruido? Ah, simplemente es el ruido Que haces cuando mueres Y ya está Supongo Bueno Me ha estado mal Me ha quitado un poquito de vida Pero bueno Como tenemos un montón de botiquines No pasa nada Munición Minas Y caño de repetición No quiero Estoy muy contento Con las armas que tengo Esta para largas distancias Esta para pesados Y esta para cortas distancias Estoy muy contento No necesito Nada más He oído algo Pero no sé si ha sido No, ha sido esto simplemente Venga Vamos por allá Supongo que lo de MAPES Era simplemente un cameo O sea Bueno, pues ahí está ¿No? Aparece para que la gente diga Oh, hombre, mira MAPES Qué bien, ¿no? Qué maravilloso ¡Eh! Hola No, me lances Me lances mierdas ¿Te lanzo yo a ti mierdas? Venga Toma Oh, mierda Efectivamente ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Qué? O sea ¿Te has comido? O sea Ya no estaba al lado De la granada Es que la granada Ha impactado contra él Y es lo que ha explotado ¿Y me quieres decir Que no muere? ¿En serio? O sea No sé Cuando yo os decía Que las granadas En este juego Eran pura mierda Ya lo acabo de comprobar Ahora mismo O sea No hace falta Ser muy brillante Para darse cuenta de eso Muere Te Queda otro por ahí Ahí te estoy viendo El piececito O lo que sea eso La pierna ¿Quién me ¿Quién me Ah, que en el otro lado Hay más, claro Obviamente A ver ¡Uy, tú, 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 tú ¡Cúrate! Es que me he quedado sin Me había quedado sin Relentizar el tiempo Y me han empezado A partir el lomo Pero de una forma bestial Bueno, mira Menos de este lado No me dan los de la derecha Vale, perfecto Es que yo soy más De distancias cortas Es que a mí no me gusta Darme de hostias Uy, me he curado sin querer No sé cuánta vida tenía Pero da igual Es que soy más de escopeta No soy tanto de Utilizar este arma He oído a alguien ¿Dónde estás? No te escondas Te escondas Sí, entra, entra Eso es, entra No sé dónde estará Voy a beber un minutito de agua Con vuestro permiso Que se me secan los labios De un modo increíble Aquí vamos ya 21 minutitos Uy, perdón Vamos para abajo A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde estáis? ¿Estáis aquí abajo? Eh, ah, no Eso es un chaleco Ahora lo cogeré el chaleco Una mejora también Cago en la puta Cago en... Muérete Matad por culo Me he quedado sin munición Más os vale Darme algo interesante Eh, eh Hay una mejora Pero de vida Pero no habíamos visto Al otro lado una mejora Ah, no, pues sería de vida Sí Sí, pues me interesa Entrar ahí, eh Además, es que hay dos mejoras ¿Y cómo hago yo para entrar? No me digas que la he cagado Por tirarme por este lado Y tendría que haber entrado Por el otro lado Pero... Ah, no, no Se puede Uy, y ese arma que se ha caído Me inquieta Ver que me den Tanta munición Me inquieta muchísimo Quiere decir Tanta munición Y tanto de todo Oh, oh ¿Quién eres? ¿Un gordo? Pero con escudo O sin escudo Te he oído No hagas ahora Como que no Ese no es He oído al gordo Pero no lo veo O no era un gordo Era simplemente este tío Haciendo ruido y ya está Yo juraría Haber oído un gordo Que de todas formas Este, de dónde O sea, el que acabo de matar Ahora mismo De dónde ha salido O sea, a santo de qué Por cierto He cogido la mejora de vida Ya no me doy ni cuenta Con el susto que me ha metido Ese cabrón No me doy ni cuenta Coge la munición Vale Bien, botiquines a tope Perfecto Estamos a tope de armadura A tope de botiquines A tope de todo Madre de Dios Vamos a ver si hay algo Por este lado Que me haya dejado Si los FPS me lo permiten Eh Ya te he visto Decía que no te había visto Pues ya te he encontrado No te preocupes No te preocupes Que la muerte Va a llegar a ti Pimba, 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 pimba Venga Venga, venga Ahí, ahí, ahí Dámelo todo Sí, como te gusta Venga, ahí Venga, muere Ahí estamos Uy ¿Eso es nuevo? ¿Eso lo hacía en el juego original también o no? Bueno Pues un gordote menos Por aquí hay algo Nada Y para adelante tampoco Ahora la duda es ¿Será para arriba? ¿Será para allá? Eso tiene pinta de bug ¿O no? Ah, no Eso tiene pinta de la salida Pues igual estaría bien salir Pero un segundito Antes de nada Ya sabéis que a mí me gusta mucho investigar Ya me conocéis Así que investiguemos todo Aunque por aquí no había salida Me parece, ¿no? Al final de esto No, no había salida Pues para arriba Porque no habrá un botiquín por aquí Para tener ya los 10 botiquines No Me hubiese gustado salir con los 10 botiquines No pasa nada O sea, sé Que las cargas Que os jugáis A que en cuanto yo salga Las cargas se empiezan a explotar Uh Y tanto Corre Corre Ah, mira Me empujó Pero no me ha hecho daño El fuego de este juego Es un poco mierdecilla Me da a mí la sensación Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Intervalo 4 Malicia Leviatán Situación Las fuerzas de réplica Han hecho estallar grandes cantidades de explosivos en el metro Para evitar tu huida Pues no la han evitado Pero para nada La explosión te ha arrastrado Hasta un aparcamiento cercano Encuentra la salida del aparcamiento Y busca el centro médico Misión Sal del aparcamiento Y dirígete al centro médico Muy bien En el centro médico había quedado con... Uy, va, Dios Hay replicantes por todas partes Esta es mi sangre Esta es mi sangre Porque Tampoco estoy O sea Para haber perdido sangre Estoy a tope de vida ¿Tú quién eres? Oh, igual me estás disparando Eh... Tengo que Dispararte a ti Creo No sé ¿Tengo que dispararte o qué tengo que hacer? ¿Qué cosa más random? O sea El tío este del helicóptero Bueno, el que sea Viene Hace como que me dispara un poco Porque no me ha dado Ni me ha tocado Se carga un par de coches Y dice Bueno, me voy de aquí ¿Tú eres el mismo o eres otro? Pues me voy ¿No? Pues mi planeta me necesita Me voy Maravilloso Yo me imagino En el helicóptero Al tío que lo conduzca Pensando O sea, bueno Que lo pilote Pensando ¡Hostia puta! Es demasiado Rápido para mí No he podido Cuando yo encima No he intentado esquivar nada Es demasiado para mí No he podido darle ¡Uy! Rápido Vámonos de aquí Antes de que nos alcance En fin ¡Uh! Vaya Eso ya Me preocupa un poco ¿No? ¿Saben dónde estoy? O sea ¿Me han visto? ¿Estás bugueado? ¿O... Hola Bueno Pues igual no estás bugueado Uh Vidita Y... ¡Uh! Que ya vale de campearme ¡Campero! ¿Ves? ¿Ves la que he liado? Ahí va Ahí va Ahí va ¿Sabes qué? Yo también sé disparar cohetes Igual no tan buenos como los tuyo ¡Uy! ¿Tiene mis cohetes? A veces Mis cohetes Hacen explotar los del enemigo O a veces Porque a veces parece que sí Otra veces parece que no No lo sé No sé si le estoy dando O esto es aquí La pelea de retrasados Más grande de la historia Posiblemente sea eso último ¿No? Ah no Sí que le he dado Sí De hecho De hecho Tienes que estar a punto de morir ¡Au! Muerto ¿No? Sí Pues muy bien He gastado toda la munición Explosiva que tenía Para matarte Pero No pasa nada Estás muerto Que es lo importante Vidita Bueno Un poco de vida Me faltaban 6 puntos de vida Cuidado Me ha hecho demasiado daño ¿Eh? Ese Ese robot Mecha Meca Como queráis llamarlo Nunca me ha quedado muy claro Si realmente se dice meca O se dice mecha Claro En inglés O sea En inglés Se pronuncia meca Bueno No exactamente meca Pero sí La El anglicismo que viene O sea Que utilizamos en castellano Es mecha Pero se Se escribe mecha Pero se pronuncia meca No sé muy bien La verdad Y ¿Dónde está La salida? No sé a dónde ir Pues si a mí no me diga Yo estoy aquí Por cierto Por cierto Por cierto Espera tú un segundo Eh Ah por aquí no puedo saltar Vale Estoy en la parte de arriba De un aparcamiento Vale Que antes La explosión del metro Fijaos dónde está el metro Y yo he acabado allá O sea Igual El juego se ha pasado un poco Exagerando La La onda expansiva Y ese bug Que ha habido ahí Igual se ha pasado un poco Con la onda expansiva Y este Cadáver random Número uno Muy bien Estos son buenos ¿Estos son buenos entonces? Se los han cargado Tiene toda la pinta Que os estoy oyendo Tontos Vamos a cambiar de arma He gastado esa munición Para cambiar de arma ya directamente El problema El problema es que A larga distancia No tengo más que esto No os veo No os veo No me podéis disparar No os veo Esto es así Es que no sé si le estoy dando a alguno Vamos a ir avanzando Y ya está No es momento No es momento Calla coche Que no es momento Ya rápido Esperemos que el coche No explote Vale Muy bien Ya nos hemos enterado De que te estaban robando Cuidado A ver Ahí Ya vale Coche Ya me he enterado De que has Activado la alarma No hace falta repetírmelo Vaya Que muerte tan espectacular Por Dios No sé si lo habéis llegado a ver bien ¿Esto qué pasa? Creo que lo activo No No puedo activarlo ¿Qué es esto? ¿Qué me...? Pero bueno Que ya está La hora de la muerte ya se ha pasado Llegas tarde Lo siento No puedo interactuar con nada Por más que le doy No puedo interactuar Así que Quiero pensar que no se podía hacer nada Sigamos Avanzando No puedo coger un coche Uy Bueno Otro que tampoco se ha enterado Que la hora de la muerte ya ha pasado No Que no me hagas tus piruetas Que no quiero ir al circo Lo siento Yo no he pagado por ir al circo No me gusta el circo ¿Puedo coger el coche? Sería lo lógico Sería lo lógico Bajo mi punto de vista Se ha oído un coche Y tanto que se ha oído un coche No sé si yéndose o viniendo Pero Se ha oído un coche Cerrado Joder El comienzo del juego No tenía estos problemas de FPS Ahora mismo va a 22 24 va ahora 20 Bueno La protección robotizada ¿Qué es la protección robotizada? Creo que lo acabo de ver Lo que es la protección robotizada Y no quiero saber nada De la protección robotizada ¿Qué coño es eso? Es un robot pero más grande incluso Que los otros Hostia ¿Qué cojones? Ven aquí Te estoy esperando ¿Qué? No vas a subir Me vas a ir a buscarte No, no Ahí viene Mucho movimiento Y muchas explosiones Y mucho guau Pero ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Venimos o no venimos? ¿Hola? Que sí Que ya veo que lanzas misiles Pero es que no voy a ir para ti ¿Qué es? Es como un mecha Pero más grande, ¿no? Sí Es como la siguiente versión De los mechas Que hemos visto hasta ahora No sé si este arma Será muy efectiva Contra estos bichos No tengo ni idea Es que tampoco tengo Mucha munición en general Vale Parece ser que no puede pasar Hasta esta zona O sea que Está bien pelear con él aquí Uy, uy, uy Es que pega encima Como acelerones Es como ¡Ay! Que me han traído ahí Las prisas No, 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 no Me ha explotado la granada En el aire El hijo de puta ¿Cómo? Eso te ha tenido que joder, ¿no? Digo yo O igual sudas pollas De lo que te hago Que también es posible Ven aquí Ven aquí Y peleame Como La máquina que eres Bueno, igual Tan cerca no me interesa Estar de ti, ¿eh? Igual era broma No sé si le estoy haciendo daño O no Lo que veo Que es muy lento, ¿no? Sí Y tanto A ver, rápido Atrás, 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 atrás Uh Oh, no hace falta irse atrás Vaya puta mierda O sea No me ha hecho mucho daño O sea, imponía bastante Por la altura que tenía Y todo eso Pero Normalito, ¿eh? Bastante normalito He dicho ¿Qué es esto? Matiquines Por si sufrías, ¿no? Supongo En esta pelea Quiero pensar ¿Puedo subir por aquí? No Por aquí O algo No Pues no parece que se pueda subir Eh Un momento ¿Se apaga la linterna? ¿Los FPS suben? No Se mantienen igual Qué curioso Qué curioso Pues bueno Lo vamos a ir dejando por aquí Este episodio No sé si esto sería Hombre, yo creo que aún queda bastante Porque me dijisteis Que había una zona de un hospital En este En esta expansión Por lo que considero Que aún quedará un poquito Para que se acabe Un poquito bastante De hecho Tendríamos que salir de este aparcamiento Y nos ha dicho hace un momento Cuando entrábamos en el aparcamiento Que lo que O sea Lo que vendría después de esto Sería precisamente El hospital O sea Quiero pensar que aún nos quedará Un poquito de juego ¿Vale? Así que bueno Espero que os haya gustado Oye, ese arma no es la misma ¿Por qué no puedo? Pregunto ¿Por qué no puedo? Cúrate ¿Por qué no puedo coger este arma Si es la misma que llevo yo? ¿Por qué no puedo coger la munición? No entiendo No comprendo Pues bueno Lo dicho Que espero que os haya gustado Muchas gracias por haberlo visto Sed felices Y nos vemos mañana En otro episodio de FIAR Uh, mira Otro episodio de FIAR Extraction Point ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!